Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Muchos juegos de ambiente retro pueblan nuestra selección semanal de juegos que pueden adquirirse en la shop por menos de 10 dólares o euros, algunos de sagas míticas como Contra o Castlevania, acompañados por títulos más recientes pero claramente inspirados en mecánicas clásicas como la conducción o los Metroidvania. Como siempre digo, son muchos los juegos que se han quedado fuera, por lo que espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Antes de empezar les recuerdo que Nintendo Switch no tiene limitación regional, lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier e-shop del mundo. El proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que he grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de conducción, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Desde el análisis que realicé en este mismo canal de 80's Overdrive, sus autores han publicado algunas actualizaciones con ciertas mejoras, siendo las más llamativas las realizadas a la hora de perfeccionar la sensación de velocidad. Y aunque sigue siendo cierto que no termina de convertirse en un imprescindible debido a su carácter excesivamente conservador o la ausencia de multijugador local, también es verdad que, a tan solo 3 dólares o euros, resulta muy tentador para todos los amantes de los retro que buscan alternativas a títulos como Horizon Chase Turbo. Hace tiempo que Konami no nos proporciona una entrega de la saga Castlevania, ni en su vertiente arcade original ni en su lado más Metroidvania. Su única referencia reciente a la saga es este recopilatorio, Castlevania Anniversary Collection, que incluye 8 de los grandes juegos de la saga aparecidos en su momento para NES, Game Boy, Super Nintendo y Mega Drive. Entre ellos destacan Kit Drácula de Game Boy, que se estrena por primera vez en Occidente, y Bluetooth Lines, por ser la primera vez que se reedita fuera de la Sega Mega Drive. Además, como parte de la colección, los jugadores pueden acceder a un bonus book del juego, que incluye las primeras notas del desarrollador y una entrevista con Adi Shankar, productor de la serie animada de Netflix. Menos da una piedra. Wildfire es un juego de sigilo en 2D, en el que tenemos que utilizar las habilidades elementales de nuestro protagonista para crear incendios, congelar las aguas o hacer que la tierra se mueva y así burlar a nuestros enemigos. Todo ello mientras rescatamos a los habitantes de nuestra aldea. Con un apartado gráfico pixelar muy llamativo, el juego destaca por su excelente diseño de niveles, lo caótico y lo divertido de algunas de sus mecánicas, su alta rejugabilidad y original sentido del humor. Hacernos revivir las películas de Kung Fu de los años 70 es el objetivo de Nine Monkeys of Shaolin, un juego contra el barrio que nos mete en la piel de Wei Chen, un humilde pescador chino, quien desea vengar la muerte de sus amigos y familiares que fueron masacrados en un ataque pirata a su pacífica aldea. El juego sigue la línea de los beat'em up clásicos donde lo único que importa es machacar a los enemigos que se interpongan en nuestro camino. La corta duración de su modo historia hacía complicado adquirirlo a su precio habitual de 30 dólares o euros, por lo que esta rebaja significativa representa una buena oportunidad para los aficionados al género que busquen una alternativa entretenida y con buena trama. Brothers A Tale of Two Sons es un juego de puzles y aventuras en la que dos hermanos deben colaborar para encontrar el agua del árbol de la vida, el cual se encuentra en una tierra lejana y que necesitan para salvar la vida de su padre enfermo. Estamos ante un juego con una mecánica diferente que recuerda a títulos como Unrival 2, con puzles y obstáculos que debemos superar coordinando ambos personajes, aunque su aspecto más destacable es la historia, tremendamente conmovedora. Disponible en español su principal pega la encontramos en su duración de apenas 4 o 5 horas. Contra Anniversary Collection es una recopilación de los mejores juegos de la saga contra de Konami, incluye grandes joyas, conversiones y alguna rareza de los shooters que cambiaron para siempre el mundo de los videojuegos. Es verdad que se tienen falta más entregas de la saga, incluyendo algunas principales como la cuarta entrega, pero solo por Contra 3 y Hard Cops merece la pena descubrir o revivir de nuevo estos clásicos referentes en la acción en 2D. Por cierto, se ha incluido la opción de guardar partida en cualquier momento, algo especialmente útil en una saga conocida por su extrema dificultad. The Comma 2 Vicious Sisters es un juego que homenajea a los clásicos del terror oriental, poniéndonos en la piel de una joven estudiante que debe sobrevivir a criaturas de pesadilla en su instituto. Para ello debe usar el sigilo, pero también buscar recursos con los que fabricar nuevas herramientas y objetos que le permitan sobrevivir. Con un apartado gráfico claramente inspirado en el cómic coreano y una muy buena historia que desembocan dos finales radicalmente opuestos, mantendrá a los aficionados al género pegados a la pantalla durante sus 10 horas aproximadas de duración. Por cierto, se encuentra traducido al español. Recuperando la acción desenfrenada de clásicos arcade como Icaric Warriors, Comando Shock Troopers, el pasado 2 de abril debutó en la shop Stormfront de Mutant War, Jewel Edition, un touristic shooter de vista aérea con un apartado gráfico propio de las consolas de 16 bits que nos lleva a un 1984 alternativo en el que la humanidad casi ha perecido a manos de una terrible plaga. Rápido, frenético, con excelentes controles y buena banda sonora, es una pena que no incluya modo cooperativo local para dos jugadores, lo cual hubiese sido la guinda del pastel para una experiencia retro muy recomendable. Indivisible, el conocido juego indie de la compañía Lapsero Games, mezcla de forma magistral géneros aparentemente tan dispares como los Metroidvania, las plataformas y los JRPG con combates por turnos. Se trata de una producción que llama la atención por su aspecto visual, pero que engancha por su jugabilidad y decepciona un poco por su historia, que es predecible. La parte de exploración es desafiante y llena de saltos, mientras que los combates funcionan de una manera parecida a los del clásico Valkyrie Profile, es decir, con un motor asignado para cada miembro del grupo. Una combinación curiosa que merece ser probada. MUTAN MATCH COLLECTION MUTAN MATCH COLLECTION Es una oportunidad increíble para todo poseedor de una Nintendo Switch a la hora de disfrutar de dos fantásticos juegos de plataformas originales de 3DS, acompañados de un juego de puzzle más que solvente. Estas adaptaciones pierden el efecto 3D de la pantalla de la portátil, ideal para un juego cuya acción tiene lugar en varios planos, pero ello no es obstáculo para que sigan siendo tremendamente divertidos. Es verdad que la dificultad puede desanimar a más de un jugador, pero ningún amante de los plataformas retantes debería dejar pasar la oportunidad de hacerse con estas joyas a un precio tan bajo. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!